Pasamos ahora sí con Francisco Linián Delgadillo en el norte del estado de Coahuila. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalay en la región sureste. Fíjate que el día de hoy, alrededor de las 3 de la tarde, hubo un accidente fatal sobre la carretera ribereña. Un trailero y su ayudante sufrieron un accidente en el municipio de Guerrero, entre el municipio de Guerrero e Hidalgo a la altura del kilómetro 93. Aparentemente, por el exceso de velocidad, volcaron el trailer remolque en que se desplazaban y lamentablemente murió el conductor identificado como José Luz N. Ellos retornaban de Piedras Negras hacia Nuevo Laredo, luego dejaron una carga acá en la frontera de Coahuila. Lamentablemente, el accidente ocurrió en una cuneta kilómetros antes de la empresa Arena Sílicas, que se ubica en los límites de estos dos municipios. La Guardia Nacional y también la Policía Municipal y Estatal atendieron el reporte, pues la carretera duró varias horas cerrada debido a que el camión quedó atravesado completamente en esta vía federal. El ayudante de este conductor fue quien señaló que retornaban de Piedras Negras y que repentinamente sufrieron la volcadura en esa parte de la frontera de Coahuila, en una zona muy despoblada, pero que también constantemente hay incidentes violentos por su cercanía con Tamaulipas. Y en otra información, el día de hoy, la Fiscalía General de la República en la subdelegación de Piedras Negras abrió una carpeta de investigación contra varias bandas de polleros que están utilizando el TikTok y el Facebook para ofrecer sus servicios de tráfico de migrantes. Ellos ya se descararon totalmente. El Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal Ministerial han comenzado a rastrear estas cuentas de redes sociales para ubicar a los polleros que cobran ocho mil quinientos dólares por cruzar la frontera y llevarlos hasta Houston o a California, según lo requieran los migrantes. Se anuncian mediante live en TikTok y en Facebook, en donde reciben solicitudes o da información de muchas partes de México. Ya se ha dado el año pasado la muerte de casi cuatrocientos migrantes en esta frontera común de Coahuila y Texas y hoy parece que los polleros se han tecnificado y ofrecen esta red de tráfico a través de las redes sociales. Hay preocupación en las reuniones de seguridad de las autoridades de los tres niveles de gobierno aquí en la frontera y ya debido a esto se abrió la carpeta de investigación. Van por al menos 20 bandas de polleros que trabajan aquí en la frontera de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Es mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Gracias, Francisco. Como siempre, muy importante la información que nos proporcionas. Un abrazo grande para todos ahí en Piedras Negras y en la región norte del estado de Coahuila. Muy buenas noches. Buenas noches.